Buenas tardes clases. Mi nombre es Luis Betancourt Villarrubia, soy de Puerto Rico. Tengo pelo lacio, con barba y piel blanca. Mi apariencia física es atlético, fuerte y delgado. Y mi personalidad, soy simpático, inteligente y trabajador. La ropa que llevo frecuentemente son camisas, pantalones cortos o largos y zapatos. Buenas clases, adiós.